Hola, bienvenidas de nuevo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Ya sé que me tardé mucho de antemano. Les quiero pedir una disculpa porque me tomé como unas vacacioncitas, yo creo. Que salí, pues me tomé unas vacaciones para relajarme con mi familia. Pues ya ven que hemos estado encerrados por esto de la pandemia. Y pues de antemano les quiero pedir una disculpa porque pues no les había subido ningún video. Pero quiero dar la bienvenida a todas las personitas nuevas que han llegado aquí a mi canal. De una u otra manera que han llegado aquí. Y ojalá que les guste mi contenido. Ojalá que hayan llegado para quedarse mejor que nada. Ojalá que les guste y pues bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenidos de corazón se los digo. Y recuerden que si están pasando por un mal momento tengan fe, mucha paciencia. Dejan sus problemas en las manos de Dios y todo se les va a solucionar. Tengan muchísima, muchísima fe. Sobre todo pidan las cosas con muchísima fe. Y recuerden Dios está con uno. Dios no lo abandona a uno. Dios no le da a uno pruebas que él sabe que nosotros no vamos a pasar. Dios pone pruebas porque él quiere saber que tan fuertes somos y que tanta fe tenemos en él. Ok. Recuerden bien lo que les estoy diciendo. Tengan muchísima, muchísima fe. Y paciencia sobre todo. Y pues como les digo, todo el tiempo yo los llevo en mi mente, en mis oraciones, en mi corazón. Y le voy a pedir adiós por todos, todos y cada uno de ustedes. Y pues bien, muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes, ok. Ok. Como pueden ustedes ver en este video, les traigo por el título, les traigo las esponjas estas de la marca de Beauty Creations. Que no son nuevas, pero ya se saben mi lema. Y no, es que tampoco son nuevas para mí porque estas ya las he probado. He probado la primerita, primerita que compré fue esta, la verde, miren. Estas se las mostré yo con la base. Cuando les mostré la base, estas las mostré juntas. Pero ahorita, pues les quiero mostrar todas las que yo, las que tengo. Porque, pues de antemano ya les he dicho que no tienen que esperarse hasta el último, ok. Para saber cómo están estos productos. Miren, compré esta rosita, esta negra. Y pues ya tengo la verde, como les digo, ok. La verde, miren, que viene aquí. Miren, esta, les voy a mostrar cómo viene en la, en la, en el botecito. Viene así. Esta, al momento de sacarlas, estas tienen la tapadita rosa, miren. Las otras, creo que traen la pura tapadita negra, miren. Y estas, vean qué chiquitas vienen, ok. Que caben aquí adentro. Está muy, muy, muy chiquita esta. Y ya, cuando la metes al agua, pues ya queda así de grande, miren. Ya está grandota, ya. La verdad es que no hace el doble del tamaño. Al momento de mojarla no es el doble. Este, está, un tamaño muy bueno. La verdad es que está muy bien el tamaño. Me gusta mucho. Los colores, no, hombre. Me faltó, quiero agarrar la rosita de este color, miren. De la tapadera, pero pues no, no la he encontrado, no la he encontrado. Pero a ver, a ver. Miren, y ahorita pues les voy a mostrar cómo es que aplica la base estas esponjas. La verdad es que de antemano les recomiendo muchísimo, muchísimo yo. Muchísimo, lo que se dice muchísimo estas esponjas, ok. Porque son muy, muy buenas. Tanto para aplicar la base como para sellar polvo. Este, ya ven la línea que se hace aquí uno con el polvo translúcido o el de banana. Y aquí abajo sellártelo con polvo. Muy, muy, muy buenas. Si no saben ustedes cómo se utilizan estas esponjas para, al momento que te quieres sellar aquí abajo. Es así como está humedecita, pero quítenle todo, todo, todo el exceso de el agua, ok. Todo, todo, todo el exceso del agua. Ay, estaba mojadita, está todavía, miren. Esta lo que me gusta es que está blandita, pero no está muy blandita. Y no está muy, que digan ustedes, ay, cómo está de dura. La verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo cómo se siente. La base que voy a estar utilizando, pues ya se la saben, miren. Es esta de Beauty Creations. Esta es en el tono FS 7.0. Esta, miren, vamos a... Lo que me encanta, miren, esta base, que yo no tengo que ponerme primers, nada. Nada, absolutamente nada para que me cubra bien, miren. Bien, para quien busque cobertura, es que esta es más de una cobertura alta, pero no se siente pesada. Se puede sentir un poquito pesada más que otras, ok, porque la de L'Oreal, la True Match, esa sí se siente súper, súper ligera y es de alta cobertura también. Bien, miren, esto, miren, vean la esponja, ok, para que vean ustedes cómo es que dejan la base esta esponja. Por eso es que quise hacerles un video yo de estas esponjas, porque estas esponjas, no, hombre, están muchísimo mejor que la de Beauty Blender, eh. La Beauty Blender. Si no la han probado esa, la verdad es que no les recomendaría que gasten su pesito, su dinero, en la famosísima Beauty Blender, porque esa, ese es el nombre de la marca. Sí es muy buena, pero la verdad es que estas hacen el mismo trabajo que hace esa, el mismo. No le pide absolutamente nada, 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 miren, a esa de Beauty Blender, a la Beauty Blender. Y por si se dieron cuenta o si no se han dado cuenta, miren, me perforé la, me hice dos hoyitos aquí, me quiero hacer otros dos por aquí, uno aquí, otros más, otros dos, pero miren, así es como se ve, mira, vean qué bonito se ve, y me duele todavía por si miran poquito rojo ahí, pero bueno. Miren, vean la esponja, es que la verdad, todas las esponjas, cualquier esponja que tú utilices en el mercado, cualquier esponja te va a absorber producto, ¿por qué? ¿por qué? Digo, ¿por qué? Por el simple hecho de ser una esponja nada más, miren, ¿ok? Este, vean la cobertura que me da, ahora lo voy a hacer con una, una brocha, para que vean ustedes, o sea. Y miren, de hecho, me dio mucha más cobertura la, la esponja. Esto es muy, muy raro que me pase a mí, porque por lo general a mí, me dan muchas más, más, más cobertura la brocha, pero esta vez, miren, y vieron que me apliqué la misma cantidad, pero vean el acabado que da la, la esponja, ¿eh? Muy bien, ahora me voy a pasar la esponja por aquí, que eso es lo que todo el tiempo hago después de aplicármela con la brocha yo, ¿eh? Me paso la esponja, pero vean. Me dio mucha más cobertura a este lado, miren, la esponja, que acá. Para ponérmelo igual, o más o menos igual, voy a aplicar un poquito más de base, muy poquitito, miren. Y me lo voy a distribuir por aquí. Ahí está, a ver, el mismo, el mismo, el mismo, mismo, mismo acabado. No, hombre, esta esponja, se las recomiendo muchísimo, muchísimo, ¿eh? Estas de Beauty Creations, miren. La verdad es que no quería dejar de pasar esta oportunidad para decirles y hacerlas, que los compren, la compren, la compren, porque están muy, muy buenas, miren. Ustedes pueden ver el acabado. Y ahora les voy a mostrar para que vean lo fácil que es aplicarse lo que viene siendo el corrector, sellarse los polvos. Ahorita van a ver, ¿eh? Estoy utilizando el corrector este de la marca de L'Oreal, el infalible, que este tiene una cobertura tan, pero tan alta que no les recomendaría que se pongan mucho, ¿eh? Yo sí me pongo mucho porque soy bien dramática, yo me gusta mucho la alta cobertura. Miren ahora, vean, por este lado me apiqué lo que viene siendo la base, ¿ok? Y con la esquinita me voy a sellar, me voy a difuminar, perdón, todo el corrector. Es tan blandita, la verdad es que, como les digo, no está dura, blandita, está, está un, un terminado muy, muy bien, la verdad. Para nosotras que nos gustan las esponjas. ¿Por qué he probado esponjas? Como no tienen idea. Y este espejito, miren, se los recomiendo muchísimo, es de Beauty Creations también. Están muy, muy, muy bonitos, se los recomiendo mucho. Ahora, miren, para sellarme lo que yo hago, para sellarme aquí abajo, voy a utilizar este de Beauty Creations también. Que no sé qué traigo con Beauty Creations, que me fascinan a mí los polvos. Todo me encanta de Beauty Creations. Que ya vieron ustedes que acaba de salir la base en polvo. The Flawless Powder Foundation, algo así. Que muy pronto se las voy a mostrar también, ¿ok? Si gustan verme, gustan ver mi video para cuando les muestre esa base que es en polvo. Estén pendientes nada más, ¿ok? Miren, antes de sellarse aquí abajo, recuerden pasarse la esponja o la brocha, lo que sea, para que no les queden las líneas de expresión ahí marcadas. Unas líneas que se rellenan del mismo corrector y se ve blanco, miren. Ahora, esta, miren. Así es como me sello yo todo esto aquí, con la misma esponja, ¿eh? Miren. Así. Para esos que se preguntan cómo utilizar la esponja, si mojada, seca. Yo lo utilizo así mismo como que la humedecí para aplicarme lo que viene siendo la base y el corrector, miren. Así. Me aplico lo que viene siendo el polvo también, ¿ok? Y así es como me limpio lo que viene siendo esto de aquí, miren. Con la misma esponja, ¿ok? Con la misma, miren. Y esto me encanta porque, como están picuditas, miren. Bien precisa aquí. Miren. Y pues ya nomás me limpio esto, miren, y ya lo quito. Miren. Y así, miren. Si me queda muy, muy mojado, me paso la esponja otra vez. Y ahí está. Vean. Lo que me quedó de polvito aquí, miren. Miren, lo tengo mojadito. Y ahí está. Y pues es así, miren, como se me mira ya todo el maquillaje terminado con estas esponjas, ¿ok? Miren, quiero ver que no se me hagan manchado los limpio porque tal vez sí se mancharon. Pero bueno, miren. Miren, utilizando estas esponjas de Beauty Creations, como les dije desde un principio, estas esponjas se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Porque son súper buenas, la calidad de estas esponjas, la verdad es que no tienen, la verdad es que no tienen comparaciones más estas. Se las recomiendo muchísimo, muchísimo, miren, aquí están. Son las que tengo yo estas tres. Y voy a comprar más, la de este color rosita, bajito. Las voy a comprar porque me gustaron muchísimo. Yo creo que es la única que me llamaría más la atención por los colores. Pero, en sí, son igualitas. La calidad, el sentir, todo, todo igualitas. Y pues el precio que pagas por ellas, valen muchísimo, muchísimo la pena. Y pues miren, ven, que bonito se me mira el maquillaje. Y pues ahí está, como les digo, ojalá que les haya gustado este video. Si les gustó y les gustan, regalarme un like. Muchísimas gracias de antemano. Y pues ya, eso será todo por el video. Estén pendientes porque vienen más videos, ¿ok? Con el favor de Dios, primero Dios. Pues se cuidan, los quiero muchísimo. Que Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Bye.